Durante una rueda de prensa en el barco al loco del Teatro Nacional, se dieron a conocer los detalles de la nueva obra teatral que contará la historia de uno de los personajes más emblemáticos del mundo artístico y la bohemia de Santo Domingo. Con la producción de Raúl Méndez y Lulú Ceballos bajo la dirección de Ramón Santana, cuenta con una trama original escrita por el también actor y principal de la obra Franklin Soto. Y por supuesto con un equipo como Ramón Santana, Taúl, Luisa Ceballos y ya hemos concretado lo que va a ser una noche divertida con la gente que nos va a acompañar esa noche, acompañado de unos testimonios de gente que vivió la época. Que van a reír, van a llorar, van a llorar, van a hacer de todo. La gente tiene que venir al barrio de Teatro Nacional a botar el golpe un poco, pero también con este maravilloso texto que escribió Franklin de Tony Echavarría. Primero nos vamos a conocer quién era esa persona que muchos de nosotros, por ejemplo, tu generación y mi generación no conocían a Tony Echavarría. Por eso es que hay que darse la oportunidad. Nos damos la oportunidad, lo conocemos, disfrutamos, lloramos, creímos, nos damos el palo, ¿sabes? Y nos vamos por la casa felices. Eso es lo que queremos. Porque la gente nos quiere ir al teatro a llorar. Y si decimos que vienen a llorar, no van a venir. Van a venir a llorar de la risa en Hambú. Los más importantes artistas nacionales e internacionales y las personalidades más influyentes de nuestro país fueron parte real de la historia que se contaba cada madrugada en aquel balde en Sánchez La Fe y que marcó toda una época en la vida artística nacional. Acariciaba la idea siempre de hacer historia de personajes dominicanos. Y de repente empecé a buscar en los medios, a buscar en Hambú y encontré escritos de gente que está aquí en la noche, periodistas de la época que fueron y siguen siendo esenciales en la comunicación dominicana. Y de repente empecé a escribir y le digo, Lulú, yo tengo esto, pero, dice, Lulú, tú puedes, yo no quería hacerlo, pero decía, tenía que bajarlo a lo que era, ¿verdad?, teatro de Budeville. Y yo como hacer un teatro de Budeville, de un dominican, obligatoriamente, indiscutiblemente, Hambumbo es el padre del teatro de Budeville, de un dominican. Y me lo acerque a Ramón, al lulú, me lo acerqué a Ramón, me lo acerco a Ramón y me dijo, es ver que vas alto a donde tú quieres llevarlo porque no es lo que tú quieres. esto es cinematografía y aquí estamos con este equipo que yo me siento súper honrado mi coach señor y volví de nuevo de la experiencia ya de muchachos de hacer cine pero hacer teatro es una sanidad volver de nuevo y reencontrarme y es como comenzar de nuevo con este maestro que te pone con una varita en la mano oye y aquí estoy complacido de que yo estaré en mano de este equipo bien, pero muy bien Franklin Soto será cambumbo en esta obra y él no explica su parecer sobre este personaje y uno de esas oportunidades que daba cambumbo se convirtió luego en lo que se llamaba una revista transesual que eran los los creadores de imagen veremos nosotros algo de esa parte de su historia ya al final esa parte de esa parte de esa parte nosotros no la tenemos ya casi es un homenaje a lo que es la vida de cambumbo en el escenario y otra parte de lo que es fuera del escenario familiar la gente conocía a cambumbo en el escenario nada pero los creadores de imágenes no existían no existían los transsexuales de la época cambumbo y partido privado pero no de una figura pública que se llamara abiertamente homosexual yo soy David Ruiz y esto es Gente RD viva expresión de dominicanidad la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad